Se que vas a volver Me lo dicen tus ojos mujer El recuerdo en la piel Para toda la vida Se que vas a volver Son los viejos, los pibes, el pan Luna llena de miel Para toda la vida Vos, vos me vas a parir Yo, yo te voy a nacer Si nos darás a luz otra vez Nos volverás a nacer Una vez y otra vez Para toda la vida Sé que vas a volver Es la herencia de un pueblo de pie Con memoria y verdad Para toda la vida Sé que vas a volver Son las flores que crecen por mil Como un sueño de ayer Para toda la vida Vos, vos me vas a parir Yo, yo te voy a nacer Si nos darás a luz otra vez Nos volverás a nacer Una vez y otra vez Para toda la vida Si, sé que vas a volver Una vez y otra vez Para toda la vida Oh, oh 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 Gracias.